¿Cuánta fuente es esa? Túnel Es un túnel donde se va hacia el corredor Ah Nos subimos en el Miraflores conociendo el canal y las luces Las luces Miraflores Muy lindos Que hay un precio ¿Qué debe ser antiguo? por eso termina tanto atrás en el Marrii Sí, claro,رíe Sí Termina como una casa a mí me parece una casa gigante claro Bueno, ¿cuánto tardes en cruzar el vehículo desde el Atlántico hasta el dispositivo? Bueno, ¿cuánto tardes en cruzar el vehículo?